Lil Saiz produciendo la maldita 618 Cristian Tisca Chalcos en el oriente Pues no, esta vez no te voy a desear Ni feliz navidad, ni feliz año nuevo Eso ya lo hace todo el mundo, incluido yo Hoy te deseo otras cosas Te deseo coraje para decir basta Te deseo que olvides a quien se olvidó de ti Te deseo que puedas cerrar puertas y abrir ventanas Te deseo que no te conformes, que no te quedes con la culpa Te deseo que te atrevas, te deseo que te quieras Te deseo ojeras y risas, te deseo locura y magia También te deseo errores para aprender Te deseo viento para dejarte llevar Te deseo chispas en la mirada Colores para los días grises Para aguas y refugio para las tormentas Lluvia para calarte y sol para calentarte Te deseo muchos techos de menos Te deseo abrazos de los que duran toda la vida Cuando cierras los ojos y los recuerdes Te deseo viajes, muchos viajes Porque son hacedores de nuevos recuerdos Te deseo huracanes de emociones Que te hagan sentir que te elevas de tu cuerpo Te deseo que te quieran sin que te necesiten y posean Te deseo que ames también en la distancia Te deseo una y mil nuevas canciones favoritas Y nuevas fechas que te hagan sonreír Te deseo besos bonitos y te deseo ganas Las de seguir adelante Te deseo que te digas y digas palabras bonitas Te deseo amigos y amigas fabulosos Te deseo que encuentres tu pasión por la vida Te deseo que perdones y sanes lo que te hizo daño Te deseo que te encuentres a ti mismo y te ames mucho Te deseo que encuentres el trabajo donde seas querido y reconocido Te deseo que encuentres el lugar que te cubra de amor Te deseo muchas noches llenas de estrellas Te deseo muchos amaneceres llenas de esperanzas Te deseo que encuentres toda la magia que hay en ti Y tiempo, mucho tiempo para disfrutar de tu vida Somos la presencia delvina Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir De aquí en adelante que el que viví hasta ahora Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir De aquí en adelante que el que viví hasta ahora Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces Los primeros los comió con agrado Pero cuando percibió que quedaban pocos Comenzó a saborearlos profundamente Ah, ah, ah ¡Gracias!